No, la verdad que muy contento, hemos insistido en demasía por ahí para traer a estos dos candidatos que nos representan en nuestra provincia y estamos orgullosos. Yo creo que viendo el apoyo que uno tiene en estos momentos, en estas fiestas, y poder lograr juntar una cantidad de gente con todos los candidatos y presidentes comunales de las localidades vecinas, creo que nos da un esfuerzo más, un apoyo más para seguir adelante. Para estar fuerte para el día 27 y bueno, demostrar que uno está haciendo bien las cosas, está demostrando gestiones directas, que es lo importante, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas que la gente está disconforme con muchas medidas que ha tomado el gobierno nacional, lejos de la gente entender que esto es una década ganada, es como que tiene la sensación que se ha desaprovechado todo el tiempo. Pero además hay algo que no es menor y es el tema de la corrupción, es el tema de la profundización de las diferencias, es el tema que no podemos vivir con tranquilidad, en paz, que los productores no tienen reglas del juego clara. Y bueno, todo lo cual ha hecho que, a diferencia de lo que decían la mayoría de tus colegas de Buenos Aires, que la oposición no existe, yo creo que hemos demostrado que sí, que venimos haciendo un trabajo silencioso durante el 2012, parte del 2013, en el cual hemos colocado al partido y a las otras fuerzas políticas en el CITIAL, insisto, de tener la responsabilidad para las elecciones del 2015, de ser la alternativa y empezar a construir una nueva Argentina. Bueno, seguramente que no hubo, luego de las elecciones del 2009, un trabajo que nos hubiese posicionado mejor a futuro, de todas formas hubo leyes importantes que se lograron, como el 82% móvil que la Presidente la vetó y nosotros vamos a volver a insistir, como lo hemos hecho en la provincia de Santa Fe, hemos logrado que el 82% se pueda pagar y queremos hacerlo para los jubilados en todo el país. Pero bueno, más allá de la experiencia del 2009, más allá de la experiencia del 2011, creo que después de esas elecciones escuchamos a la gente que esto es lo más importante que se dio, ellos nos pedían que nos teníamos que juntar, que teníamos que unirnos para llevar adelante esa transformación que la expresaron en las calles en varias oportunidades. Creo que esa tarea se logró, no va a ser sencillo, vamos a tener dos años difíciles, este gobierno va a insistir en someter a la justicia, va a insistir en generar un monopolio mediático y si puede, va a insistir con alguna reelección indefinida. Por eso vamos a no solo defender los intereses de los santafesinos, le vamos a seguir poniendo este freno a este gobierno y la construcción política para el 2015. Gracias por ver el video.